Iván Duque revela la estrategia de Petro para seguir en la presidencia. El propósito está marcado desde hace mucho tiempo. El expresidente Duque ha insistido al gobierno Petro que la constitución se respeta. Lo anterior en medio derruido alrededor de una constituyente. Continúa la tormenta política del país ante la posibilidad de que se abra la puerta a una constituyente express en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar de que el jefe de estado diga no estar, supuestamente, interesado en ser elegido. En medio de dicha polémica, el expresidente Juan Manuel Santos le envió una carta a la ONU para rechazar una constituyente a través de los acuerdos de paz firmados durante su gobierno con las FARC en 2016. Tras lo anterior, el también expresidente Iván Duque cuestionó a Santos, el que ayudó a elegir el desastre, el que tiene ministros y embajadores. Ahora viene como redentor de la paz cuando dejó un reguero de intenciones y desastres que fueron corregidos en nuestro gobierno y aplaudidos por la ONU, dijo Duque. En Vicky en Semana, el expresidente Iván Duque fue empático en decir que la estrategia de Gustavo Petro para seguir en la presidencia de la república es por medio de los acuerdos de paz. Me parece que eso es una especie, un golpe a la institucionalidad. Me parece que hay una intención muy clara de quebrantar el orden y la arquitectura constitucional de Colombia, dijo inicialmente Duque, ante la posibilidad de una constituyente por medio de dichos acuerdos. En tal sentido, el expresidente Duque dijo que, en últimas, el interés del presidente Petro es perpetuarse en el poder, y explicó en Vicky en Semana en detalle el que sería el plan desde el gobierno nacional. Como la reelección está prohibida en la constitución y solamente se puede habilitar, o a través de un reperendo o una asamblea nacional constituyente, por eso se quiere ir a través de una asamblea nacional constituyente. Si se fuera a la asamblea constituyente por los procedimientos constitucionales, los tiempos no le dan al gobierno, porque tendrían que presentar un proyecto de ley y este será aprobado. Pasar a revisión de la corte constitucional y hacerse la convocatoria de un referendo, donde más de 13 millones de votos deberían decir que sí se convoque la constituyente. Convocarla, hacer las elecciones, elegirla, que seccionen, que sancionen y después otra revisión de la corte constitucional. Esto tomaría más de dos años, explicó Duque. Teniendo en cuenta que el anterior panorama no deja de ser complejo para una constituyente, Duque dijo que entonces aquello que se quiere es una vía hechiza e irregular, por medio de los acuerdos de paz firmados durante el mandato de Santos. Aquí hay un interés todavía más peligroso que es el deseo de quedarse con el control de la corte constitucional para que toda esa estrategia se reviva a mediados de 2025. Por eso, esto es una especie, un golpe a la institucionalidad y tenemos que saber claramente cuál es la estrategia para que el pueblo colombiano diga no, señaló Duque en Vique en Semana. Ante los anuncios y negaciones de Petro alrededor de una constituyente, Duque dijo que el jefe de estado demuestra algo que llamó ambigüedad deliberada. Pero entendamos cuál es el propósito. El propósito acá está marcado desde hace mucho tiempo, cuando se venía escuchando Soto Voce, en voz baja, que estaban buscando a constitucionalistas para tratar de revivir un mecanismo extraordinario que permitiera convocar a una asamblea nacional constituyente sin tener que acudir a todos los procedimientos constitucionales", destacó Duque. En línea con la ambigüedad deliberada mencionada por Duque, el presidente Petro entregó este martes, 4 de junio, una sorpresiva declaración en la Plaza de Nariño. El jefe de estado abrió nuevamente la posibilidad a una reelección de su gobierno. En medio de una reunión que se actuó con representantes diplomáticos residentes en Colombia, Petro señaló que vía constituyente no niega aún esa posibilidad a futuro.